¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a comer? Vamos a comernos un pollito gente y la neta también ricos aquí con el Pollo Pollo aquí está por la calle Zapata ¿Cómo se llama? Zapata ¿Qué pasa? Están checando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues Zapata ahí la calle Este es la Benigno Valenzuela No, la Benigno Valenzuela es aquella ¿Ah no es esta? Ah, Norsagaray Es de Norsagaray Está chingona aquí A ver si no hay mucha gente aquí está, miren acá está la Iglesia del Sagrado Corazón Ay, si hay mucha gente Sí, uno Ok, se ríe Sí, gracias niña Ay Es que Rony Es que Rony, vamos a checar, espérate la carta ¿Qué le vas a pedir a Santa? Yo le voy a pedir Santo Pollo Por favor, Santo Pollo ya me ha fallado le voy a pedir que me pueda traer un poquito una dos charoles de cerveza pero de la estrella de Guadalajara esa de la confe uno de cuatro el santa no trae alcohol, René ya vi que está abierta la dieta está más delgado, mira sí pero aquí estamos aquí estamos arreglaron bien, mira ¿qué le vas a pedir a Santa Sofía? una tablet ¿qué le vas a pedir? mejor pides un troco un pollo y un... está lleno aquí está lleno aquí el Pollo Pollo vean ¿eh? no vamos a sentarnos pues porque nos van a pues estamos en diciembre por eso por eso está aquí todo adornado bonito, vean hay que ir a Santo Pollo en el capital en carrera, Santo Pollo una lucha rola de... ¿qué? la plaza y aquí nos trajeron el Pollo vean y aquí nos trajeron el Pollo vean una cerveza dice una cerveza dice una cerveza y mucha chapa lavarse la mano donde Sofía mira mira los frijolitos una azurimecha Aquí lo que me gusta Los frijolitos Y miren Si le eches esta salsita Agarra el saborcito Yo prefiero comerme Los frijoles que el pollo Pues comete todos los frijoles Y nosotros nos comemos el pollo Y miren Las tortillas miren Las voy a tirar ahí Tengo lengua de sapo Un kilo de tortillas miren Que hay que ir al centro Por aquí andamos mi gente Después de comernos un pollito Están ahí con el pollo Pollo gente Abajo de ahí un iglesia de Sagrado Corazón Ahí nos aventamos un poquito Y venimos a caminar Porque la neta nos llenamos bien El machín Anda llena tú morra Tú, el decán Sí Te llenaste Estoy más llena con chino Vienen bien llenos Aquí venimos por la corregidora gente Con la corregidora y madero Trae antojo a la muchacha esta La morra trae antojo Quiere churritos, churros Churros aquí por ejemplo Vienen siendo Es de harina Es harina Es harina que van Empolvados con Con azúcar ¿Eh? Miren plebes Miren plebes Una de las negocios más antiguas Esta veterinaria plebes Esta veterinaria tiene Tiene más De 50 años Esta veterinaria Aquí antes era la morrería El fuerte ¿Eh? Aquí plebes Yo me acuerdo Que antes Dábamos cartón Y nos daban unos quequis Los quequis plebes Para que uno lo sabe Son Como empanadas Digo Como este Como pastelitos Como pastelitos Así como Aquí le hicimos quequis Aquí en wasabi Le traíamos cartones Y Y nos regalaban Pastelitos Churros de chango Por la corregidora y Zaragoza ¡Ey! ¿Te voltearon para arriba ahora? ¿No entras abajo ahora? Aquí estamos plebes nuevamente Con el churro de chango plebes ¿Eh? ¿Ya lo has visto en videos? Aquí venimos a visitarlo otra vez Miren ¿Qué onda? ¿Ya lo has visto en videos anteriores? Regresamos aquí con él Miren Aquí porque regidora Con regidora y Benigno Valenzuela ¿Qué onda? ¿Ya estaba aquí ¿Pero qué piensas? ¡Más! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Regresaste porque te gustaron? Pero sin azúcar Ah no Sin azúcar Cierto Para allá sin azúcar Porque está Está enferma la morra esta 30, 40 Disculpa Aquí estamos plebes Para que me sienten aquí A Churros de chango Aquí corregidora Y Zaragoza Nuevamente Aquí andamos Mira A ver Yo le Cada hora es ¿Ya le acabo de dar? Disculpa La fregada Pero no invita Estás atorada Pero no invita Un pedacito nomás ¿Quién daño? No, pero chiquito nomás Yo fui a la dieta Yo ¿Qué gusta? ¿La asociana le gusta? ¿Tampoco? ¿Qué gusta? ¿Qué te gusta? No es esta We Ahí van las pegas Ya contentas Con los churritos Y la Sofía No quiso comer Porque andas bien llena Por eso no quiso comer No porque no le guste ¿Verdad Sofía? Como andas bien llena Por eso no quisiste ¿Me tiraste? No Yo me acuerdo Que aquí Aquí esta parte De aquí Estaba una Una disco Es el patín biónico Era el patín biónico Así se llamaba Antes de aquí Ni modo Va a salir la canción ¿Eh? ¿Equítala? No pues ya Ya salió la canción ¿Tú vas a tomar eso por aquí? Sí Pues venimos de regreso A ver A ver dónde anda Gracias. Pues aquí andamos gente Aquí en la Plaza Independencia Aquí atrás de la Iglesia del Rosario Perdón, porque acá hemos llegado De la Iglesia del Sagrado Corazón Del Rosario, aquí andamos gente Aquí andamos atrás Queremos entrar a misa Pero pues no nos dejen entrar a misa Porque se caen los santos Se le caen los santos Se le meten el chamuco a ellos Le mandan el chamuco aquí a la morra Y aquí andamos a un lado de la Iglesia del Rosario Quieren entrar a la morra Pero no nos permiten entrar a la Iglesia La morra Como dice la canción Somos un desastre Mira que bonita casa Voy a la muchacha No la puede convencer Que vamos a ir a la misa